¿Cuáles son las compañeras de instrucción y después hablar un poquito de la fase de juicio? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería comenzar dando las gracias tanto al Centro de Estudios Jurídicos como al Proyecto PIT, y en este caso personalizarlo en la persona de Marcus, por haberme invitado y sobre todo por realizar estas jornadas que son muy importantes en torno, no solo a la prevención, sino que también coadyuvan a la persecución. Por tanto, y siguiendo la senda de lo que ha dicho Pilar, me parece muy importante la formación de todos los operadores jurídicos que intervenimos en ello, y estas jornadas precisamente es una formación multidisciplinar y distintos operadores aquí juntos. Y sobre todo, me parece que ayuda mucho porque me parece muy interesante del Proyecto PIT que estudia el impacto psicológico que la situación de trata produce en las víctimas. El conocer este impacto psicológico va a mejorar tanto la asistencia de aquellas instituciones que tienen como fin proteger o recuperar a las víctimas, como también marcarnos un camino de trabajo a todos y a todas los que intervenimos en la persecución de este delito. Conocer el proceso victimológico por el que pasa la víctima nos va a ayudar en concreto a los jueces y las juezas a la hora de poder valorar más adecuadamente el testimonio de las mismas. Primero, quiero esbozar un panorama de la trata de seres humanos en cifras, pero antes quiero poner de manifiesto, tomando la senda también de Pilar, que tenéis que comprender que estamos partiendo de la armonía de dos principios fundamentales, como son la presunción de inocencia y también el derecho a una defensa con todas las garantías, con la protección de la víctima. Y precisamente eso es lo que nos hace ser un estado de derecho. O sea, tenemos que armonizar tanto la situación de la víctima a lo largo del proceso como también que haya un proceso público con todas las garantías también para la defensa. Como ha dicho también Pilar anteriormente, nuestra respuesta penal podemos denominar que ha sido débil desde enero de 2012, que hay la primera sentencia que se dicta en materia de trata. Ya sabéis que la trata se introdujo en España en el año 2010, con lo cual al llegar a enjuiciamiento nos encontramos la primera sentencia de audiencia en el año 2012. Y luego también lo tenemos en cuenta hasta 2017 porque normalmente en el último trimestre de año salen los informes del año anterior, es decir, a finales de 2019 saldrán los informes de 2018. Por ese motivo los que dispongo ahora son 2017. Hasta desde enero de 2012 a diciembre de 2017 se han dictado 56 sentencias condenatorias. Si estudiamos esas 56 sentencias vamos a ver que en 15 casos se ha practicado prueba preconstituida, a la que también me voy a referir, haciendo especial hincapié en que no es automático que una prueba preconstituida pueda ser utilizada en juicio oral, como ya se ha dicho antes, en 33 de los casos las víctimas declararon en sede de enjuiciamiento, en tres casos hubo mixtos, es decir, algunas víctimas se hizo valer la prueba preconstituida, otras víctimas declararon. Esto puede ser, por ejemplo, porque algunas víctimas hubieran desaparecido y otras no. Y luego cinco de estas sentencias se dictaron en conformidad, de forma que no llegaron a declarar en sede de enjuiciamiento. Además y paralelamente, estudiando la unidad de extranjería de la Fiscalía, cada año también en la memoria de la Fiscalía General del Estado publica una memoria y en esta memoria podemos ver las diligencias de seguimiento que se han seguido también por el delito de trata de seres humanos. La última de la que disponemos, la del año 2017, señala que se han incoado un total de 128 diligencias de seguimiento que suponen 44 más que en 2016 y hay una constante que vamos creciendo en el número de diligencias de seguimiento. Yo creo que la respuesta penal sigue siendo débil, pero va mejorando. De estas 128 diligencias de seguimiento, 107 investigaban su puesto de trata con fines de explotación sexual. Y aquí, de estas 128, 19 finalizaron ya por sobreseguimiento provisional, 80 siguen, continúan en el momento de publicación de la memoria en fase de instrucción, 5 inhibiciones, le hemos perdido aquí la pista, 2 acumularon a otros procedimientos que se seguían por otros delitos, como por ejemplo prostitución coactiva, 16 fueron calificadas y sobre 7 ya han recaído sentencia. Esto lo hago para marcar un poco el escenario, hacer un poco el mapa, para que podamos entender la respuesta penal, cómo está siendo, porque este delito es extremadamente complejo a la hora de instruir y, por tanto, después también cuando llegue a la fase de enjuiciamiento por las especialidades que tiene, como vamos a ver. Luego también quiero poner de manifiesto que seguimos el mandato internacional de los distintos convenios que hemos firmado y que así nos obligan, en los procesos penales no tenemos que hacer prevalecer una finalidad estrictamente punitiva en la que se encuentre una pena rigurosa y proporcionada, sino que además debemos centrarnos en pasar de ese enfoque, como ya se ha dicho anteriormente, crimino céntrico, a pasar a un enfoque víctimo céntrico, poner a la víctima en el centro. ¿Qué implica poner a la víctima en el centro? Tener en cuenta que la trata es una vulneración extrema de los derechos humanos, tener en cuenta que hemos de hacer un procedimiento que se armonice también con la protección de la víctima, aunque no somos el Poder Judicial ni la Fiscalía, los recursos asistenciales de la víctima, que esto quedaría fuera de lo que es el proceso de la posterior asistencia a la víctima, sin perjuicio a la indemnización, como luego hablaré, y luego la restauración de la misma. Hay que poner la víctima en el centro, como digo. Haciendo un esbozo muy breve, en la fase de instrucción, es la fase en la que vamos a recabar, a practicar diligencias de investigación para encontrar indicios racionales o no de criminalidad y podérselos imputar a una persona o personas determinadas. Las instrucciones, fundamentalmente, han sido reactivas, basadas en testimonio de la víctima, si bien, siguiendo los mandatos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas para la persecución de la delincuencia organizada, debemos tender cada vez más a las instrucciones de carácter proactivo y de desarticulación, que son más complejas. Las proactivas son basadas en actuaciones policiales, fundamentalmente, de investigación e información. Juega aquí un papel muy importante la inteligencia policial, especialmente en estos delitos de delincuencia organizada. Y la investigación de desarticulación es tratar de desarticular la organización criminal, que es lo que nos va a ayudar a evitar también otros futuros casos. Y esta es la investigación quizás más compleja. Recayendo, fundamentalmente, en todo el estudio financiero, que, y como veremos después, las organizaciones criminales son obra de una ingeniería societaria muy difícil de investigar. Y, además, tendemos a investigar estos delitos un poco, también con las fuerzas policiales, en compartimentos estancos, porque también necesitamos, a los que estudian blanqueo de capitales, que no es el mismo que investiga, trata, porque también necesitamos toda esa información societaria que llevan a cabo los grupos especializados en delincuencia económica, en muchas ocasiones. Bien, lo deseable, como ya he dicho, es una investigación proactiva y de desarticulación, y apartarnos del testimonio de la víctima, pero sería una falacia decir que el testimonio de la víctima, lo maravilloso sería poder prescindir de él, pero no podemos prescindir de él, y me remito a las sentencias que ha existido en las que vamos a tener esa necesidad de que nos explique y podamos tener esa información, que solo va a ser muchas veces a través de ella, cómo podamos obtener esta información de la organización y el funcionamiento de la misma, de los roles criminales que juegan los delincuentes y demás. Bien, las diligencias de investigación, y me voy a centrar fundamentalmente en la declaración de la víctima, de la aclararé después, las diligencias de investigación se citan ya en el Convenio de las Naciones Unidas sobre delincuencia organizada, en el artículo 20, nos habla de las intervenciones telefónicas, claro, obviamente para investigar organizaciones criminales esto nos puede ayudar a precisar qué rol juega cada uno de ellos, pero sobre todo me interesa mucho el operativo policial, la inteligencia policial, que hablo más abajo de ella. ¿Por qué? Porque la inteligencia policial conoce muy bien estas rutas migratorias, también conoce los mecanismos comisivos y también conoce cuáles son los mecanismos, por ejemplo, que se utilizan para el engaño, como puede ser en ocasiones el generarles a las víctimas una deuda, o a veces las prácticas de vudú, a veces el mecanismo del lover boy, o a veces el viático, como paraísos de América Latina, que es una bolsa de viaje, que traen con dinero y demás, todo esto, gracias a buenos atestados con inteligencia policial, son los que van a poder poner encima de la mesa la existencia de estos indicios que nos van a ayudar a ver que hay trata y que hay una organización criminal detrás en gran parte de las ocasiones, no la única, la trata no siempre se tiene por qué producir en el seno de una organización criminal. También los medios de investigación tecnológica, que es cualquier medio que se utiliza también en investigación de organizaciones criminales, como dispositivos de geolocalización, también las inspecciones, inspecciones también, aquí la importancia y no he hecho hincapié suficiente en la inteligencia policial, creo que es muy importante tanto para los jueces, las juezas, como para los miembros del Ministerio Fiscal, que se utilicen, que la fuerza policial que intervengan sean los grupos especializados, puede darse el caso, y de hecho, en alguna ocasión lo he visto, que así ha pasado, o a mí me ha pasado, que se empiece instruyendo una causa de este tipo por un equipo de policía judicial que no sea especializado, entonces lo importante es que conozcamos que existen estos equipos especializados para ponerlo en conocimiento, si bien es verdad que conforme a la Constitución Española la dependencia que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad de nosotros, de los jueces y fiscales, es una dependencia funcional y no orgánica, nosotros no disponemos quién, porque eso es una dependencia orgánica y no funcional, tenemos que hacer uso de eso para ponerlo en conocimiento de sus superiores y que venga una fuerza de cuerpo de seguridad especializada en la investigación de estos delitos, ya que es tan complejo que podamos llegar a un buen fin en la instrucción. Las inspecciones también pueden ser importantes, como puede ser la inspección en un local de alternio, como puede ser la inspección, por ejemplo, en aparentes domicilios, que pueden ser lugares donde se esté ejerciendo la prostitución o pueden ser, no solamente me refiero a la trata, en este caso nos estamos tentando en fines de explotación sexual, pero también una nave que puede ser un lugar donde se esté llevando a cabo explotación laboral, por ejemplo, entre otros. Todas estas inspecciones son muy importantes porque sabemos que la trata de seres humanos es un delito que se comete de forma escalonada y tenemos que acreditar todas las fases, aunque no es un delito de resultado, pero tenemos que acreditar las fases, las máximas que se pueda, el proceso de captación, de traslado o de la anterior explotación, por lo cual, esas inspecciones nos pueden dar mucha información, por ejemplo, del fenómeno movimiento, que es este delito. Las falsedades documentales muchas veces son interesantes porque suelen ser delitos asociados, falsedad documentalmente, por ejemplo, la documentación de identidad de las víctimas, luego, muy importante, la investigación financiera o patrimonial, ya he dicho que son genios de la ingeniería societaria, entonces, estas investigaciones, a lo mejor, con grupos de delincuencia económica, en ocasiones, vienen muy bien para poder acreditar esta verdadera ingeniería. Y luego, la declaración de la víctima, si bien, la declaración de la víctima, como he dicho, es lo que todos los instrumentos internacionales nos dicen, que tenemos que tratar de evitar hacer recaer todo el acervo probatorio sobre ellas, pero sería, es innegable que la necesitamos. Y tenemos que intentar atender lo que pasa que, como también se ha dicho antes, los tiempos del proceso penal no son compatibles y están desfasados respecto a los tiempos del proceso victimológico, a los tiempos que necesita declarar la víctima, pero estas son las cartas del juego con las que tenemos que jugar y tenemos que intentar armonizar porque no nos queda otra para intentar garantizar, puesto que somos un Estado de Derecho, un proceso público con todas las garantías. Tenemos también que tratar de hacer una buena declaración, como veremos ahora, tratando de no reiterarlas para no revictimizar a la víctima. Y luego, es muy importante la coordinación que señalaba también antes Pilar. tenemos un protocolo marco a nivel estatal para la protección de víctimas de la trata de seres humanos que define precisamente cómo ha de ser esta coordinación interinstitucional. También existen protocolos autonómicos en cada una de las comunidades y además, aquí nos debe llamar la atención que precisamente un apartado dedicado a las actuaciones procesales de protección a la víctima jugando un especial papel tanto el letrado de la Administración de Justicia a la hora de explicar los derechos a las víctimas así como también el Ministerio Fiscal para poder instar medidas de protección a la misma como por ejemplo puede ser la aplicación del protocolo de testigos protegidos o otras medidas de protección que pueden ser muy diferentes según la situación de cada una de las víctimas. Este protocolo marco está colgado en distintas páginas oficiales yo como son juezas digo en la página del Consejo está junto con otros protocolos también de carácter autonómico. Bien me quiero centrar en el testimonio de la víctima es muy importante acompañar como ya he dicho la declaración de la víctima de otros elementos periféricos porque el problema que vamos a tener y creo que es una constante que las víctimas en este delito declaran fatal precisamente por eso porque los tiempos del proceso penal van desfasados respecto al proceso de recuperación de la víctima entonces el testimonio tenemos que conocer muchos datos sobre el mismo para poder a la hora de que se lleve a cabo en el juiciamiento la valoración del testimonio recabar toda esa información que va a justificar por qué va a declarar la víctima tan mal no debe conformar el grueso del acervo probatorio pero ya digo que es imposible prescindir de ella primero es importante ver en qué momento vamos a tomar declaración a la víctima tenemos que tener en cuenta tanto su necesidad de recuperación como no reiterarla y debemos partir de la situación de extrema vulnerabilidad que por la experiencia vivida van a tener estas víctimas claro lo deseable es que hagamos una prueba preconstituida lo cual no quiere decir que esa prueba preconstituida se vaya a reproducir después en el acto del juicio oral que tienen que darse los elementos del artículo 730 de la ley de enjuiciamiento criminal para que se pueda hacer valer como prueba preconstituida el tribunal europeo de derechos humanos ya señala y nos pone como marca en el camino que debe ser que tiene que existir una causa legítima que impida a la víctima declarar en el juicio oral la prueba preconstituida nos evitará la revictimización claro porque tendrá que declarar menos veces y también puede paliar los efectos de la no localización de la víctima ¿por qué? la mayor parte de estas víctimas suelen ser víctimas extranjeras y que carecen de arraigo ya sabemos que la trata es arrancar a alguien de su contexto llevarlo a otro lugar o atravesar un camino donde finalmente va a ser explotada y todo esto la descontextualización de su familia de su entorno sin su idioma en muchas ocasiones por eso no tienen arraigo en muchas ocasiones es lo que va a generar esa situación de extrema vulnerabilidad entonces no tienen arraigo y en muchas ocasiones estas víctimas van a optar por hacer uso del artículo 59 bis de la ley orgánica de extranjería y van a optar por el retorno en otras ocasiones van a optar por desaparecer pero sí que es y en otras ocasiones a lo mejor están en un recurso asistencial o llegan a estar presentes en el momento del juicio y localizables pero sí que existe y hay que poner encima de la mesa un riesgo real de que estas víctimas no vayan a estar en el momento no puedan ser localizadas en el momento del enjuiciamiento con lo cual lo deseable es que en instrucción hagamos esta prueba preconstituida sí se nos dan muchas pautas lo deseable es que la grabemos que hasta aquí ningún problema se habla muchas veces de la cámara gesel que a mí sobre todo el problema este nos encontramos los jueces de pueblo o sea la cámara gesel está muy bien en las ciudades parecemos paletos cuando lo estamos diciendo pero es que en la periferia muchas veces en la periferia de Madrid no disponemos de cámara gesel en Madrid capital sí entonces aquí todo esto puesto que estas son las cartas con las que jugamos yo creo que hay que poner buena voluntad y buena fe yo en concreto con quien he trabajado este tema mucho es con guardia civil y lo que hemos hecho para poder hacer pruebas preconstituidas es que la guardia civil ha traído una televisión cable una videocámara y desde la sala de vista porque a veces la sala de vista para hacerlo de sala a sala no teníamos dos salas disponibles entonces esto suena un poco a chiste pero es la realidad muchas veces entonces desde mi despacho estábamos la comisión judicial con el monitor que había traído la guardia civil y con la cámara que está grabando la sala de vistas en la sala de vistas se está grabando el sistema de grabación del juzgado y además a la víctima la toma de declaración está con ella un psicólogo psicóloga nosotros en Madrid contamos con un equipo de guardia civil especializado son psicólogos que suele ser una psicóloga la que normalmente trabaja con las víctimas y en el otro lugar en el despacho mío que es como yo las vengo haciendo tiene que estar presente todo el mundo como si fuera el juicio es decir tanto la defensa como el investigado como también el ministerio fiscal la acusación particular si la hay y el letrado de la administración de justicia y es muy importante dejar constancia de que se da la posibilidad de contradicción hay que dejar constancia en el acta si no se está grabando donde estamos que la defensa tiene la oportunidad de preguntar también luego también es importante el acompañamiento a la víctima a la hora de la grabación también es importante aquí ver quién es el quien realiza el acompañamiento a la víctima porque muchas veces se ha podido dar el caso de que sea alguien mismo de la organización que es en quien la víctima en ocasiones tiene confianza que sea el que pretende hacer el acompañamiento que muchas veces va a ser un mecanismo también de coacción y luego la asistencia especializada por ejemplo la persona que tome declaración como os digo a través de un psicólogo toda esta logística supone practicarlo con muchísima antelación y es muy dificultosa dada los medios con los que contamos en la práctica real día a día de los juzgados y sobre todo los juzgados de periferia una vez que hagamos la prueba preconstituida luego me hace entrar que no quiere decir que esto es la forma en la que se vaya a presentar el testimonio en el acto del enjuiciamiento aquí veo muy importante distinguir tres tipos de periciales que sería muy deseable que las tuviéramos presentes a la hora del enjuiciamiento que es tanto el dictamen del médico forense para las lesiones físicas o psíquicas que luego voy a hablar de cada uno de estos dictámenes porque quiero centrarme precisamente puesto que la jornada tiene como fin la protección de las víctimas de trata de seres humanos explicar cómo poder valorar este testimonio de una forma más objetiva también el dictamen psicosocial de equipos psicosociales que nos va a valorar tanto las afectaciones las afectaciones psicológicas de la víctima y también muy importante los informes que hacen psicosociales las organizaciones no gubernamentales que están especializadas en prestar asistencia a las víctimas aquí es muy muy importante tener presente la aplicación del enfoque de derechos humanos a la hora de tomar declaración a la víctima y también incluso después en el momento del enjuiciamiento teniendo que evitar en todo caso la estereotipación en sede judicial y esto no es otra cosa que juzgar con perspectiva de género ¿qué es juzgar con perspectiva de género? tener en cuenta que no podemos dejarnos llevar por estereotipos de lo que sería un comportamiento esperado salirnos del muchas veces las víctimas generan desconfianza por el mismo estigma en sí de que son mujeres prostitutas entonces van a partir de valorar el comportamiento deseado el comportamiento que puede considerar alguien como normal en una víctima no es lo mismo una persona que tiene un trabajo que no está descontextualizado y además como reaccionaría según porque hay que ponerse como decía Pilar los zapatos de la víctima para poder comprender que su respuesta es muy distinta entonces debemos tener en cuenta el no poder partir de un estereotipo de la idea que nosotros creemos que representa ser por ejemplo en este caso una prostituta esto no lo decimos aquí en España sino que ya está dicho por el comité de la convención de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación sobre la mujer que habla del estereotipo de género y que es muy a menudo que esté presente en la figura del juzgador o juzgadora el comportamiento esperado de una persona que le impide valorar este testimonio con objetividad incluso la directiva del año 2011 de la Unión Europea pone sobre la mesa que se han producido estereotipos de géneros en materia de trata de seres humanos y que han detectado su presencia también en los tribunales españoles de forma que hay un tirón de orejas en el que ya nos están avisando de que debemos tener en cuenta todas estas circunstancias eliminar la estereotipia a la hora de valorar los testimonios en primer lugar por lo que se refiere he dicho que me parece importante recabar tres informes el primero es el dictamen del médico forense existe un protocolo de actuación de los médicos forenses en la valoración del testimonio de las víctimas está colgado en la web del ministerio de justicia se hizo en el año 2017 en el seno del ministerio de justicia el médico forense su dictamen nos va a indicar las lesiones físicas o psíquicas ya sean permanentes ya sean temporales que van a servirnos entre otras cosas no como lo único para la base de una futura el cálculo de una futura indemnización los médicos forenses se recomienda que recaben información clínica de las víctimas y que hagan una valoración también conjunta con los servicios públicos de salud y existe la necesidad y yo creo que existe la necesidad de establecer para intentar estandarizar un modelo de informe de los médicos forenses en el caso de que se esté instruyendo o sea tengan que hacer un dictamen de valoración de una víctima de trata de seres humanos para poder marcar una senda de que pronunciamientos o que cosas deben ser analizadas respecto de las víctimas para poder valorar ese daño y esa lesión ya sea física o psíquica luego tenemos el dictamen ahí me he pasado me parece perdón el dictamen psicosocial el dictamen psicosocial nos va a dar nos va a evaluar el estado psicológico y social de la víctima y nos va a explicar cómo le ha afectado el delito a la víctima es diferente por tanto del informe del médico forense que lo que se va a centrar es en encontrar el daño físico o psíquico la lesión física o psíquica aquí este dictamen nos va a permitir y nos va a dar una explicación razonable y científica de ciertos comportamientos de la víctima que nos van a ayudar a comprender por qué su declaración es errática por qué su declaración es incoherente y por qué en muchas ocasiones abundan contradicciones o incluso desmiente una declaración anterior hay veces que las víctimas llegan y dicen ahora te voy a contar la verdad como si antes te hubiera contado parece que me te hubiera contado una mentira pero aquí está una explicación de por qué su proceso victimológico lleva a que en un momento determinado pueda tener más matices pueda contarte más cosas o decida en ese momento si contarte cosas que anteriormente no te había contado estas declaraciones no debemos confundir esta forma de proceder de las víctimas con la escasa fiabilidad al no darse los requisitos que nuestra jurisprudencia exige para poder valorar un testimonio que son la ausencia de incredibilidad subjetiva verosimilitud del testimonio y persistencia en el mismo pero aquí vamos a encontrar una explicación científica por la que esta víctima no va a poder estar dentro de estos parámetros también va a existir la necesidad y va a ser deseable que se haga este informe tanto al inicio de la instrucción como al final de la instrucción para poder ver esa evolución que tiene la víctima y además este informe se ha de hacer con rigor técnico y metodológico y aquí es muy importante en el papel de los jueces y juezas cuando se pida este informe determinar muy claramente cuál es el objeto y alcance de ese informe de ese dictamen es decir determinar el daño cuáles son las alteraciones psicológicas si hay alteraciones sexuales si hay alteraciones afectivas sociales pero todo esto tenemos que determinarlo en el auto en el que lo acordemos en la resolución en la que lo acordemos pero dejando claro al equipo psicosocial que va a hacer este dictamen cuál es el objeto del mismo y comprobar que se nos da respuesta a esas preguntas y así mismo explico lo del rigor técnico y metodológico que se incluye en todo dictamen pericial para que se pueda valorar después en el juiciamiento que hay una explicación científica para esa forma de declarar por último también me parece respecto a los informes también me parece especialmente importante el testimonio de la víctima o sea el informe que presentan las ONGs especializadas que hayan podido asistir a las víctimas es muy importante los informes tanto en la detección porque una cosa es la detección de las víctimas y otra la identificación detectar una víctima es una posible víctima pero no es hasta que no es identificada formalmente por las fuerzas y cuerpos de seguridad no se la considera víctima los efectos de poder ofrecerla todos los derechos por ejemplo derivados de la ley de extranjería entonces los informes de las ONGs especializadas se utilizan mucho también para dar indicadores en la detección también el informe es muy útil en el proceso de recuperación y psicológico este informe da información extraordinariamente valiosa del proceso de recuperación de la víctima del estado psicológico social del estado emocional y sobre todo vemos una evolución nos van a explicar cómo es la evolución en ese proceso normalmente van a iniciarse en instrucción un momento en el que se contacta con la ONG especializada que le va a prestar recursos asistenciales va a acompañarla durante el proceso y entonces esa ONG nos va a poder reflejar también ese proceso de recuperación que va a surgir a tener la víctima siempre que la víctima esté siendo atendida por una de estas entidades es muy recomendable pedirlo porque muchas veces va a ser un elemento corroborador de tener en cuenta en esa valoración del testimonio también es muy importante visualizar el proceso terapéutico porque nos va a hacer más fácil a los jueces y juezas poder valorar en relación con la realidad el testimonio en relación con la realidad vivida por esa víctima y también estos informes se van a solicitar en la fase de instrucción pero luego va a ser necesario que se ratifiquen en el juicio oral y también pueden estar sentir cualquier perito la ley de testigos protegidos se aplica para testigos y peritos y en ocasiones es interesante que se pida esta protección para las ONGs porque por ejemplo si tú pides un informe no la declaras perito protegido puede saber por ejemplo en qué recurso asistencial se encuentra la víctima precisamente los investigados entonces es importante que también se insten ocasiones sin perjuicio de que también en fase de enjuiciamiento disponemos está el artículo 4.3 de la ley de testigos protegidos que van a poder pedir con matices como luego ha dicho la jurisprudencia que se desvele quién es el testigo o perito protegido solo someramente porque no es mi ámbito ya para concluir y posteriormente hablará de esto Ángels del 40% de la fase de enjuiciamiento quería dejar también algunas notas relacionadas con la instrucción del 40% de las sentencias condenatorias se había practicado prueba preconstituida y tenían también elementos periféricos para poder valorar adecuadamente el testimonio que insisto que es lo deseable ¿qué ocurre con las sentencias absolutorias? el motivo de las sentencias absolutorias que he explicado antes en la mayor parte de los casos es por la insuficiencia de prueba de cargo ya hemos explicado que es un delito extremadamente complejo de instruir pero sobre todo por la ausencia de credibilidad de la víctima por eso considero muy importante conocer tanto el delito como conocer el proceso victimológico también encontramos una problemática derivada de la prueba preconstituida en el caso de la jurisprudencia española bueno de la jurisprudencia ya ha dicho del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene que haber una causa legítima que impida la declaración en juicio oral pero me gusta bastante una sentencia que es la 686 del año 2016 que hizo valer la prueba preconstituida y no fue necesaria la declaración de la víctima considerando que tenía por el miedo que había aducido la víctima consideraban que eso la daba la imposibilidad de poder declarar adecuadamente y se hizo valer en este caso la prueba preconstituida estando la víctima localizada pero no es lo que la realidad ha demostrado en la mayor parte de los casos también es importante otra sentencia del Tribunal Supremo la 386 barra 2016 que hace mención a que ahora con esta nueva sentencia hay que justificar por qué la defensa quiere conocer la identidad del testigo protegido o del perito protegido y entonces una vez que se valore esa necesidad puede darse el caso de que no se desvele el nombre o puede darse el caso contrario de que sí tal vez deberíamos plantearnos someter el artículo 4.3 o en general la ley a una revisión que se adecuara a la realidad víctimológica que existe en nuestro país en todo caso tenemos que pensar que si al final tiene que declarar la víctima hay alternativas como por ejemplo la videoconferencia la videoconferencia no solamente por ejemplo de juzgado a juzgado o de sala a sala en ocasiones por la víctima en Madrid estamos haciéndolo a través de la sede policial porque más que nada porque la víctima está más tranquila o sea la víctima va a declarar la sede policial allí se desplaza un letrado de la administración de justicia que vaya a acreditar que la víctima es quien dice ser y entonces está acompañada tal y como marca el estatuto de víctima del delito y por videoconferencia se hace con los juzgados es verdad que es más cómodo de juzgado a juzgado pero es verdad también que determinadas víctimas les ha resultado como más tranquilizador para ellas declarar de esta manera entonces pues con buena voluntad como decía podemos tratar de hacerle dentro de hacer un proceso público con todas las garantías para la defensa más fáciles las cosas a las víctimas quiero concluir diciendo que me parece fundamental la creación de espacios interdisciplinares donde podamos compartir experiencias jueces, fiscales fuerzas y cuerpos de seguridad ONGs especializadas médicos forenses personal sanitario porque todos tenemos mucho que aprender los unos de los otros y somos mecanismos de un engranaje que si uno deja de funcionar no funcionan los demás también es muy importante la formación como ha dicho antes Pilar porque la formación es lo que nos va a dar herramientas para poder conocer todo esto que estamos poniendo aquí encima de la mesa tanto del fenómeno victimológico como de la dificultad que supone la investigación del mismo también me parece muy importante desde la prevención que también nos ayudaría mucho reforzar tratar de reforzar en las víctimas la confianza en las instituciones muchas víctimas no denuncian esto por ejemplo en el caso de violencia de género se estimó en la cifra oscura por la macroencuesta que hizo la delegación de gobierno para la violencia de género que el 65% de las víctimas no declaraban yo me atrevería a decir que en este caso nos encontramos con lo mismo entonces creo que es importante llevar a cabo campañas que generen esta confianza institucional en las víctimas y sobre todo y es algo que está fuera del ámbito de los jueces las juezas el ministerio fiscal creo que una víctima se encontrará habrá sido resarcida si conseguimos su reinserción social necesitamos de otros servicios públicos que den una salida a estas mujeres porque nosotros con la indemnización no va a ser suficiente para poder salir y a propósito de la indemnización quiero hacer mención a un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid que respecto a las víctimas de delitos sexuales han fijado la mediana de indemnización en 300 euros señalando que más de la mitad de las víctimas han percibido únicamente 160 euros lo cual dista mucho de poder ayudarlas a empezar una vida y poder tratar de reinsertarse con esto termino muchísimas gracias por vuestra atención bueno pues nos queda muy poquito tiempo pero voy a dar dos pinceladas de lo que me parece como resaltable o sea remarcable para el tema de las dificultades que pueden haber en el juicio yo quiero empezar diciendo que si en algún en algún delito está más que justificado que la instrucción la llevará al Ministerio Fiscal sería en este desde luego porque tantas intervenciones creo que que no no lo llevan a buen fin o sea yo sería partidaria de apoyar aquí la instrucción del Ministerio Fiscal con este ejemplo que me parece muy importante bueno después de esto gracias al al centro de estudios por habernos brindado este espacio gracias a marcos al proyecto por habernos invitado a participar y siempre volver a esta casa para mí es algo precioso en cuanto yo ahora voy a hablar muy brevemente del juicio que pasa cuando llegamos al juicio y al inicio de la vista oral las diligencias de investigación ya están practicadas o sea que ya parece que sea una obvidad lo que estoy diciendo pero ya se han fijado cuáles son los términos en los que se va a fijar el debate en los que se va a producir el juicio cuáles son los escritos de calificación tanto de la acusación como la defensa se podrá solicitar algún tipo de prueba todavía para el momento del juicio como informes médicos aportaciones documentales pero nos encontramos ya que vamos abocados a poner en escena todo lo que se ha estado hablando de la instrucción y vamos a ver ahora va a ser el momento del chequeo como sabéis perfectamente pues existe la posibilidad de las cuestiones previas sea el procedimiento abreviado porque lo regula la ley sea en el sumario porque lo está admitiendo la jurisprudencia que consiste en un trámite procesal anterior a la práctica de la prueba dentro del juicio en la cual las partes tanto la acusación como la defensa pueden plantear todas aquellas cuestiones de carácter procesal atinentes a derechos fundamentales etcétera que son objeciones y óbices procesales para que continúe el juicio para que se anulen pruebas etcétera aquí de alguna forma se pone en juego todas las garantías que se han estado estableciendo durante toda la instrucción y verdaderamente es cuando el proceso ya toma como una especie de balanza tenemos en un lado la parte acusatoria por otro lado la parte defensiva cada uno pues con sus garantías y con sus armas aquí es donde se va a poner a prueba digo si la instrucción se ha realizado bien lo digo así de claro ¿por qué? porque si ha habido entradas y registros si ha habido intervenciones telefónicas en ese momento va a ser la impugnación se va a decir que se han hecho intervenciones telefónicas sin que estuvieran fundamentadas que se han hecho pasando los plazos de los 30 días que son inválidas que no se han hecho bien las traducciones etcétera una serie de cuestiones que son las que nos llaman a decir en la instrucción por favor hay que hacer las cosas muy documentadas porque si no luego cuando llega al juicio es triste pero caen en ese momento en cuanto nos llega el procedimiento a la sala lo digo también muy brevemente claro en el momento en que llega un juiciamiento hay que hacer el registro legalizar todas las situaciones personales fundamentar la continuidad de las medidas cautelares que se hayan tomado los testigos protegidos los agentes encubiertos si los hubiera es decir que la sala tiene que volver a verlo todo y mantener las situaciones que hubieran se hubieran tomado anteriormente se tiene que comprobar que están validadas las intervenciones telefónicas a veces se hacen muchas intervenciones telefónicas se llevan al juzgado y el letrado de la administración de justicia no hace la validación en ese momento y ahí tenemos un problema porque esto si no está validado pues no nos va a servir o tendremos o tendremos que intentar hacerlo durante esa fase digamos intermedia para nosotros se tendrían que extraer todas aquellas que van a ser escuchadas en juicios ahí les damos un trámite a las partes y después como una recomendación que sí que creo que es importante es que sería importante que las causas de trata de seres humanos como otras que tengan relación con delincuencia organizada vengan en tomos separados yo no sé si llamarlo piezas pero en tomos separados al menos todo lo que son intervenciones telefónicas que vayan por personas acusadas que se puedan manejar sobre todo si son transcripciones de extranjeros porque si no llega un momento en que es inmanejable es muchas veces es inmanejable la causa normalmente se hace una vista cuando sobre todo cuando hay muchas personas acusadas o hay muchas partes una vista previa para señalar ya cuando llega a buscar las fechas de agenda para poder celebrar el juicio porque normalmente hay gente en prisión hay víctimas que van a tener que declarar etcétera y vamos a ver la forma de que pueda entre todas las partes señalar o sea buscar el momento más idóneo para la celebración de este juicio en el momento este también teníamos que decir que de admisión de pruebas si las partes solicitaran tendrán que decir si quieren que los acusados intervengan al final o al principio del juicio y por supuesto la sala tendrá que hacer la reserva de tiempo los espacios para que declaren las víctimas si las hubieren también escalonar las declaraciones y organizar el juicio nos hemos encontrado a veces os digo un poco por las dificultades que nos vemos en el juicio nos hemos encontrado a veces que claro son víctimas extranjeras quizás están siempre normalmente si en videoconferencia si es que llegan a declarar pero también quiero decir la parte de los acusados muchas veces tenemos problemas de mucha lentitud de lo que es el procedimiento hay que buscar sistemas de traducción simultánea sea con los traductores del SEPROTEC que se pongan en ordenadores y pasar en pantalla lo que va ocurriendo y luego que tengan los acompañantes en el momento y por último quisiera decir también que cuando bueno habilitaríamos estos espacios en principio para la víctima si es que tiene que declarar nosotros normalmente la audiencia de Barcelona lo hacemos a través de otra de otra sala que está dentro del Palacio de Justicia y lo solemos hacer por videoconferencia lo que sí también me parece importante teniendo en cuenta la víctima es que si tiene que declarar y va a declarar en sala que podría ser una posibilidad pueda ver los espacios con anterioridad y pueda familiarizarse con el lugar donde va a tener que hacer su declaración bien pues hasta ahora yo estaba aquí explicando una serie de cuestiones que eran atinentes a lo que podríamos llamar el procedimiento en cuanto a las cuestiones que pueden afectar al fondo y que pueden afectar tanto al juicio como a la ejecución de la sentencia os decía antes el trámite de las cuestiones previas es importante para la validez que estén bien hechas las cuestiones que se han realizado sobre todo lo que afecta a derechos fundamentales y a suspensión durante un tiempo de derechos fundamentales y luego vamos ya otra de nuevo a la posibilidad del uso de la prueba preconstituida y a la posible ampliación en el juicio si está disponible nos hemos encontrado muchas veces que los sumarios están secretos o las diligencias están secretas durante un tiempo se va ampliando porque son organizaciones criminales van ampliando número de acusados y no se ha podido hacer o sea se ha hecho una preconstituida en el momento pero resulta que después hay más acusados y las defensas dicen oiga pero es que yo no he podido interrogarlo es que yo también quiero preguntar a la víctima o hay aspectos que no salieron en ese momento quizás también porque la víctima pues tenía esta parte fragmentada de su declaración bien aquí me parece que sí que es una decisión del tribunal sea que la testigo no comparezca o sea que teniendo la prueba preconstituida y haya comparecido se decida ampliar o no ampliarlo y ahí sí que entraría en juego la sentencia que creo que la has nombrado así un poco de refilón antes que la sentencia del tribunal de derechos humanos la Alcahuaja y Tanei contra Reino Unido que es de 15 de diciembre del 2011 que trae una serie de pautas una serie de excepciones en las cuales aunque la víctima no esté se pueda tener en cuenta no solo la preconstituida sino otras declaraciones que hayan habido alrededor con esta interpretación creo que podríamos decir en un momento determinado en función de las circunstancias de la víctima que no hace falta ampliar esa declaración en el acto del juicio y que no serviría la preconstituida el Tribunal Supremo ha incorporado en cierto modo esta doctrina en la sentencia 2028 de 2018 que es la 263-18 y en todo caso lo que se está en juego todo el tiempo es que se respeten los principios de equidad también para el acusado entonces ahí es que después no te puedas encontrar con una nulidad o te encuentres con una casación o te encuentres con que se te anula en Europa una sentencia por no haber tenido en cuenta estos elementos en caso en todo lo que quiero decir es que si no ha sido interrogado por la defensa cabría excusar esa falta de interrogatorio de la defensa en determinadas condiciones cuando hubieran unas pruebas de corroboración suficientes y que no afectaran a la equidad el Tribunal Supremo en esta sentencia nos decía algunas cuestiones que era para la no comparecencia en la vista y para la admisión de la prueba como un testimonio en la fase sumarial será y cuando este testimonio fuera único o fuera el principal de la condena podremos eximirlo si existen verdaderamente elementos de compensación para la defensa es decir que existan otras pruebas en las que podamos basarnos los motivos que pueden justificar la incomparecencia digo incluso teniendo hipotéticamente la víctima disponible esta sentencia habla de la existencia de bueno una imposibilidad física pero también la existencia del miedo siempre que sea acreditado es decir todas las excepciones que hagamos a esta balanza de la que estamos hablando las tenemos que acreditar y ahí sí que creo que entra una posible investigación del tribunal en el sentido de que puede saber o puede intentar saber cuáles son esas circunstancias y ahí tenemos un artículo ley de enjuiciamiento criminal que le permite al tribunal creo yo es una interpretación que también le propongo a la fiscal para el futuro pero creo que podría el tribunal en base al artículo 729 pedir que se le acredite el riesgo que puede tener esa víctima si vuelva a declarar en juicio con esto que puede hacerle como un incidente dentro del juicio si ese riesgo queda acreditado podría quedar creo exenta o que le podría afectar a su salud mental los riesgos que tendría sea para su salud personal sea por el miedo sea porque pueden ocurrir otras cuestiones en todo caso quiero decir que esta sentencia dice una cosa muy importante que es que no se puede permitir al acusado obtener un beneficio del miedo que ha generado a los testigos porque sería incompatible con los derechos de las víctimas y de los testigos eso que es verdad también tengo que decir en compensación que la víctima no es un testigo privilegiado el artículo 717 de la ley de enjuiciamiento criminal no privilegia ningún testigo ni siquiera a los funcionarios ni siquiera a la policía por tanto todo lo que estoy diciendo es un juego de digamos una balanza que entiendo que debe actuarse con mucha finura creo que algo que han dicho las dos será importante que se produce en la instrucción muchas veces cuando llegan las víctimas estamos siempre poniendo el peso sobre la declaración de la víctima y yo quiero romper una lanza por la coordinación en la investigación una investigación que ha de ser inteligente esa víctima que nos llega hoy a juicio resulta que lleva aquí varios meses resulta que entró en patera resulta que estuvo en un CIE que fue atendida en la Cruz Roja quizás o que vino en avión desde otro sitio que conocía a alguien que había un vecino que había una amiga que esa persona en un CIE fue un día recogida por alguien o sea quien la llamaba por teléfono todas estas cosas cuando llegas a juicio y dices bueno que ha pasado aquí cual es la historia de todo esto y no lo tienes dices bueno pues todo esto me suple y esto me hubiera armado una prueba y sin embargo pues muchas veces no las tenemos luego coincido con las compañeras que las reglas de la psicología del testimonio especialmente en este delito en todos pero especialmente en este delito es una cuestión de necesario conocimiento y además de profesionalidad por parte de quienes abordan pues todo el enjuiciamento y por último quisiera solo ya sé que tengo muy poco tiempo pero una pincelada de un tema que me parece que preocupa a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las víctimas de trata y es su acceso al proceso muchas veces son llamados acompañan a la víctima u otras veces podrían ser llamados como testigos son testigos de referencia que la han estado acompañando a lo largo de un proceso y que saben de ella bien muchas veces estas personas manifiestan y nos han manifestado su dificultad o su cierto miedo a ser identificadas yo creo que aquí también cabría la posibilidad aunque la ley de testigos protegidos es un poco justa y es escasa pero también y teniendo en cuenta que tampoco se regula el secreto más que para los abogados los médicos o bueno y aparte el secreto religioso sí que se podría interpretar que la confidencialidad de la persona que ha asistido a la víctima se puede proteger en el proceso no tanto para ella sino para que la víctima no le pierda la confianza es decir que si la víctima piensa que las personas que la acompañan pueden ser amenazadas por la organización porque ellas están trabajando en la calle etcétera pues entonces podríamos buscar la manera de darle esa protección es decir que se identificara igual que las juntas de tratamiento en las prisiones se identifican los psicólogos por un número y no ponen ahí su nombre pues también yo creo que se podría abrir digamos este camino y luego respecto a lo de desvelar la identidad en juicio es verdad que la ley dice la ley de protección de testigos dice esto hasta ahora por lo menos en los casos que yo he tenido se ha desvelado únicamente en algunos casos directamente a las defensas pero también es verdad que el tribunal tiene la posibilidad de continuar manteniendo en secreto esa o sea de proteger al testigo en la ejecución de sentencia ya para finalizar decir solamente que bueno creo que para las víctimas la expectativa del proceso penal es exagerada o sea ellas creen que el proceso penal les va a solucionar algo y la verdad es que el proceso penal no está para eso o sea lo siento pero no es así el proceso penal tiene sus reglas y tiene su y tiene su su manera de funcionar entonces muchas veces creer que ahí nos lo van a solucionar creer que voy a obtener esta sentencia yo creo que es una labor y esto si lo digo de corazón de las personas que trabajan más directamente con ellas de tenerlas muy bien informadas y de tenerlas muy bien sostenidas una víctima bien sostenida llegar a juicio y podrá declarar o quizás no venga a declarar y diga tengo un problema de salud mental y no puedo declarar y tengo miedo y me acojo a no declarar podría o sea podría intentarse buscarse algún tipo de solución y luego una última idea que yo creo que todo el tema del delito de trata claro está relacionado con un negocio nosotros estamos viendo todo el tema de las víctimas verdad pero esto es un negocio es un negocio para los tratantes y se ha hecho un esfuerzo importante en el derecho penal incluso se aportan interpretaciones auténticas de lo que son las situaciones de vulnerabilidad cuando nos dice que es una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso cual es esa alternativa real o aceptable donde la ponemos en los derechos humanos la ponemos en que son pobres extranjeras que quieren una vida mejor es decir ahí hay mucha parte que si estamos viendo que realmente se trata de un negocio quizás también hay pensar acciones políticas que disminuyan la demanda de los fines de la trata que es la explotación sexual la explotación para realizar actividades delictivas la extracción de órganos corporales o la celebración de matrimonios forzados que se encuentran digamos alrededor de ello bueno si puedo decir una última cosa sobre las indemnizaciones que veo que has hecho un repaso yo creo o sea y por lo menos conozco en dos ocasiones que las indemnizaciones a las víctimas eran en este caso de explotación sexual se han valorado en base al beneficio que le han generado al tratante yo sé que después esto no se va a cobrar nunca porque los tratantes si los han pillado estarán en la cárcel y no van a cobrar pero la satisfacción y creo que la reparación aunque sea simbólica que representa que los tribunales le puedan reconocer que usted vino aquí como decía alguien le generé la decía en el vídeo le generé 14.000 euros en una semana bien si esa persona le ha generado en tres meses que ha estado aquí 50.000 euros o 60.000 euros o el tiempo que esté y eso se puede decir porque nos dice la policía que esta persona estaba ejerciendo la prostitución en la calle San Ramón y atendía 10 clientes al día y el precio que cobraban eran 20 euros pues tú puedes hacer un cálculo y se lo puedes decir y vale no lo cobrará quizás no lo cobrará pero sabrá que este esfuerzo y este destrozo que se le ha hecho personalmente ha sido reconocido y yo creo que en este sentido pues sí que puede ser no sé bueno para también o sea también para fijar unos términos porque es ridículo decir esto vale 300 eso vale 1.000 mira lo que vale es lo que yo he ganado con esto lo que le he hecho ganar al otro es lo que me tenéis que indemnizar bueno lo dejo aquí porque me parece que estamos fuera gracias 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 Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si la pena para los tratantes proxenetas, etcétera, etcétera, si era de cinco a ocho años, si lo he entendido bien antes, ¿es así? Y aparte de eso también hay una… bueno, ¿tienen que pagar algo más? Es decir, ¿en qué queda normalmente? Gracias. Bueno, para los tratantes proxenetas, vamos a ver. O sea, una cosa es el delito de trata en sí que podría ir solo, es decir, podrías investigar una organización criminal que se está dedicando a la trata y se abría este delito. O sea, es un delito que se consuma solo por este hecho. No necesitas que los fines de trata de explotación sexual, por ejemplo, se hayan consumado. Si además, o la manera en la que llegas a la trata es porque hay un delito de explotación sexual, tendrás un concurso de delitos. ¿Sí? Bueno, un concurso, sí, lo digo bien, ¿no? Es que ahora estaba pensando en el tráfico de órganos con los trasplantes, que es otra cosa. Vale. Entonces, las penas pueden variar en función de eso, pero sí, después hay una serie de agravaciones. La pena es de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de los seres humanos a los que en territorio español, desde España, en tránsito, destino, empleando violencia, intimidación, abusando de situación tal, tal, mediante entrega, recepción de pagos, beneficios, es cinco o ocho. Después, hay una serie de penas agravadas, si fueran menores, si fueran personas que ya se… discapacitadas, gestantes, que es superior en grado o cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas. Y respecto a la indemnización, yo quería decir que lo que yo he dicho es el dinero que efectivamente se ha recibido, no el que se había condenado en sentencia. O sea, las indemnizaciones en sentencia han sido distintas, la verdad es que ha sido muy distintas según las audiencias, pero el estudio que ha hecho la Carlos III es simplemente ver cuánto efectivamente luego han recibido. En España en general, creo. Sí, en España. No, quiero decir que no por este tipo de delitos. No, es por explotación sexual en general, delitos sexuales, o sea, ni siquiera es para trata, también es prostitución, violencia, agresiones sexuales, o sea, para todos los de media, o sea, he dicho la mediana, y lo que han recibido más de la mitad de las personas. Pero es el estudio en todo lo que se refiere a delitos sexuales, no solamente… Pues sí, yo sabía que había un estudio también, creo que de la misma universidad, y creo que en general la media era esta, 300 euros, por cualquier tipo de delito, y que se cobraba, bueno, no se cobraba en el 60% de los casos. Sí. Yo quería hacer un apunte en relación con las pruebas preconstituidas que se realizan, sin que estén todos los investigados, esto es muy frecuente, porque como ya se sabe, son investigados que se mueven y que andan por el extranjero, por lo tanto aquí tenemos a unos, pero seguramente tendremos a otros en otros países. Pero tenemos datos suficientes como para saber que es responsable, que hay que buscarlo, y emitimos órdenes europeas de detención y entrega, etcétera, etcétera. Entonces, al respecto, yo sí que he encontrado, es que ahora no las tengo aquí, pero sí hay varias resoluciones del Tribunal Supremo, que lo que viene a decir que efectivamente el derecho de contradicción o el principio de contradicción no se ha podido cumplimentar en determinadas declaraciones, pero que cuando es localizado posteriormente un tercer investigado, cuarto investigado, o los que sean sucesivamente, a lo largo de la causa, se les debe dar la oportunidad de volver a formular preguntas a la testigo o a la víctima. Y que siempre que el órgano judicial instructor dé esa oportunidad, vele por el principio de contradicción y haya agotado todas las posibilidades, se entenderá que sí tiene validez la prueba preconstituida efectuada, aunque no hayan estado presentes. No tendrá validez para esas defensas que no estaban personadas con anterioridad, si el órgano judicial no le ha dado la oportunidad. Se ha practicado, ah, has llegado tarde, ya no hacemos nada. No. Ha de darse la oportunidad. ¿Cómo se está tratando de salvaguardar eso? Pues efectivamente alertando y ofreciendo a esas defensas nuevas que puedan volver a preguntar o que puedan efectuar interrogatorios ampliatorios. El tema está en el juicio, que cuando llegamos al juicio, entonces dirán, yo no le pude interrogar. Yo no le pude interrogar, pero si el juzgado me permitió poder interrogar y yo no me acogía a ese derecho, el Supremo dice que el juzgado sí ha velado por el principio de contralemación. Yo no creo que tengamos que dar la oportunidad de esa prueba concreta, pero basta que cuando alzas el secreto… Dar la oportunidad. Es que yo le he dado más en cuenta. Sí, hay que darle la oportunidad a la nueva defensa, aparte de que la nueva defensa tiene el acceso a las actuaciones y, por tanto, ya habrá visto esa prueba practicada, hay que darle la oportunidad de que a ese testigo que está emitiendo acusación frente a su cliente se pueda volver a preguntar. El principio de contradicción es el derecho a interrogar. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, que es el derecho a interrogar, pero ella está diciendo que solo al darles traslado, al levantar el secreto, ellos podrían decir tal. Ahí. Y si no lo hacen, da igual. Nosotros podemos ofrecérselo. Siempre que haya un esfuerzo por parte del órgano judicial de velar, por el principio de contradicción, se entenderá que no ha habido vulneración de su derecho de defensa. Sí, 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 no la vio por mañana. Porque ya buscaré las sentencias. Pero, vamos, es que creo que es muy frecuente en este tipo de delito y que hay que evitar, precisamente, que ya de por sí que es difícil con el tema de la prueba preconstituida, si encima añadimos esta materia, pues el Supremo se está pronunciando y con eso debemos contar. Y, bueno, se me ocurrían más cosas, pero no quiero agotar. Ya, hay que hacer otra jornada. Buenas tardes. Mi pregunta iba dirigida a la psicóloga, pero es que no la veo. Es que ha marchado. Ay, perdón. Pues, mira, secretario, mira, mi pregunta es del tanto por ciento de víctimas que habéis visto o estáis tratando en la Vallebrón. ¿Me podrías decir si en esas víctimas hay varones? No, porque, además, como era una limitación en el tiempo y la financiación del FIT y el específico para mujeres, no los hay, no porque no hayan varones víctimas de trata, sino que no tenemos experiencia con varones. Sí, ya, pues, gracias, gracias a la directora también por brindarnos el espacio y al centro. Muy bien, gracias.